El incentivo que me dio Impulso Local fue un incentivo económico con el cual pudo aportarle a mi empresa, a mi emprendimiento y con eso pude comprar dos máquinas con las que puedo realizar mejor las prendas para ustedes. Soy beneficiario de un estímulo de escultura local, gracias a la alcaldía local de Tunjuelito por ayudarme con este proceso, mi estudio de diseño fue beneficiado con piezas publicitarias y empresas y muchos desarrollos que van a incentivar el desarrollo de él mismo y pues nada, con toda y muchas gracias por este desarrollo. Realmente cuando ella inició estaba demasiado, demasiado perdidita, no sabía nada de patinaje pero ella tenía la motivación, pues gracias a la profe Geraldina, al acompañamiento, en este momento ella pues no es la super patinadora pero se tiene mucha confianza, se la mete toda cuando entrena y pues gracias a la escuela de patinaje de Tunjuelito pues mi hija aprendió a patinar, es un sueño que ella tenía desde hace tiempo y gracias a esto se la ha logrado cumplir. Me alegra muchísimo que hayan recurrido nuevamente a los ejercicios en los parques y en todo lugar, te doy gracias al alcalde de Tunjuelito, a todos los profesores y gracias. Me he beneficiado del subsidio tipo C, nos ha servido, mejor dicho ha sido la bendición más grande para nosotros porque de eso hemos compartido con mi esposo y todas las necesidades que no podíamos cubrir antes de tener el subsidio. Ha sido una gran bendición para nosotros. Hago parte del programa Jovenes a la U, me siento muy contento ya que esto me da la oportunidad de estudiar en la Universidad de San Buenaventura en la que estoy actualmente. Tengo mucho que agradecer a la administración del señor alcalde porque ha sido incluyente conmigo, una mujer de adulta mayor con condición de discapacidad y ha sido muy incluyente en todos los programas y proyectos y propuestas que ha habido en la localidad. La Universidad de San Buenaventura